El libro de Éxodo 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 Este mandamiento que vamos a estar estudiando hoy Es con relación a nuestra relación con Dios A cómo nosotros debemos vivir delante de Dios Este no habla de casos de problemas o pleitos Sino que habla específicamente de nuestra relación con Dios Y nos recuerda tres características importantes de la verdadera adoración al único Dios Y eso es importante Vamos hoy a trabajar esa parte Características de una adoración al Dios único Es lo que vemos en este mandamiento Vamos a ver esas tres características Esas van a ser nuestros tres puntos de esta predicación Y vamos a empezar con el primero El primer punto de nuestra predicación Lo he titulado Obediencia absoluta Obediencia absoluta Y vamos a empezar con la primera parte del versículo 13 Éxodo 23, 13 dice Y todo lo que os he dicho Guardadlo Vamos a estar estudiando esa primera parte de este versículo Que dice Todo lo que os he dicho Guardadlo Entonces vemos que el texto comienza con la palabra Todo ¿Cierto? Todo Y esa palabra es importante Porque es un adjetivo que afecta la totalidad de aquello De lo que habla ¿No? No hay excepción Es lo que está diciendo esa palabra Cuando dice todo es que no hay excepción Que es absoluta esa orden Que encierra todo ¿Y a qué se refiere esa palabra Todo aquí en este texto? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Pues se refiere a todo lo que anteriormente había dicho Porque él dice Y todo lo que os he dicho Guardadlo Entonces se refiere a todo lo que él ha dicho ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Antes de este versículo Pues todas las leyes que hemos estado estudiando A través de estos domingos Recordemos que Hemos hablado de todas estas leyes Que Dios da a su pueblo Precisamente exigiéndole Obediencia en todas las áreas de las vidas De las personas ¿No? Cuando vemos la ley La ley no solamente habla de aspectos Ceremoniales Como algunos piensan ¿No? Algunos encierran la ley de Dios Como en los aspectos ceremoniales Y las leyes civiles Ya son otra cosa diferente Pero la Biblia Nos muestra que la ley encierra todo Aspectos civiles Aspectos religiosos Aspectos También de la salud Es decir Todo Todo un compendio de la vida Del hombre ¿No? Y pues recordemos que hemos visto Esas leyes Hemos visto como Dios Habla a su pueblo Y le exige Vivir de una manera justa Correcta Y a eso es a lo que se refiere Este texto Cuando dice Y todo lo que os he dicho ¿No? Todo lo que os he dicho Por eso El texto dice todo Recordemos que La ley Hemos visto en anteriores estudios Que la ley es como una cadena Que no podemos pretender Que si guardamos un mandamiento Ya es suficiente ¿No? La ley es como una cadena En donde cada estabón Es un mandamiento ¿No? Si cortamos cualquiera de esos La cadena se parte ¿Cierto? Es decir Si violamos un mandamiento Pues el resto se rompe Es decir No se puede Como escoger que sí Que no Dios está diciendo Y todo lo que os he dicho Todos los mandamientos anteriores Puede que hayamos venido a culto Hayamos entendido Todos estos mandamientos Que hemos estado observando Y puede que en algunos momentos Hayamos pensado Esta parte me parece Muy bonita ¿Cierto? Y en otras De pronto la palabra Como que nos Nos golpea ¿Cierto? Pero sea que nos Haya caído Como algo Bonito O sea que nos esté reprendiendo Y amonestando La Biblia dice que Sea como sea Toda la palabra Toda la ley Es para guardarla Para Vivirla ¿No? Y es lo que vemos aquí Pero que debemos hacer Con todo lo que el Señor Nos ha dicho Porque hasta aquí hemos visto Que el texto dice Toda esa ley Pero que es lo que debemos hacer Con toda esa ley Pues el texto dice Que hay que guardarla Dice todo lo que os he dicho Guardadlo ¿No? Y esa palabra Me parece muy interesante Ya que en hebreo Es la palabra Samar Y es una palabra Que significa Guardar Cuidar Atesorar Atesorar Meditar Observar Y seguir Vamos a ver un poco Estos Estos nombres O estos Significados Que tiene esta palabra Guardar ¿No? Porque es lo que Dios Nos está pidiendo hoy Dios nos habla Del valor de la ley Nos está dando Los principios Divinos de su ley Y nos dice Que hay que valorarla Valorarla ¿Por qué? Porque el texto dice Guardarla Y ese guardar Nos habla de atesorar ¿Cierto? Atesorar Y lo que nos dice el texto Es que la ley Es un tesoro Que es una riqueza Que merece ser Atesorada Y cuidada ¿Cierto? Todo eso es atesorar Atesorar es como Cuando encontramos Algo muy valioso Y lo guardamos ¿No? Como en la parábola Que dice Jesús Del hombre Que encuentra un tesoro ¿Qué hace el hombre? Pues va y lo esconde Compra el terreno Y ahí si lo desentierra Porque él sabe Que lo que hay ahí Es valioso Y es lo que nos dice Esta palabra Nos dice Todo lo que os he dicho Es decir Toda mi ley Guardarla Es decir Atesorarla ¿Cierto? Guárdenla como algo precioso Como algo valioso Y pues recordamos En Salmo 119 Versículos 127 Y 128 Que nos habla acerca De la palabra Como una riqueza Dice ese texto Por eso He amado Tus mandamientos Más que el oro Y más Que oro Muy puro Por eso Estimé rectos Todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborrecí Todo camino De mentira Entonces muy Muy diciente este texto Luego dice Maravillosos son Tus testimonios Por tanto Los ha guardado Mi alma El versículo Nos habla De lo preciosa Que es la palabra Del tesoro valioso Que es Y De cuánto Debemos cuidar Lo que hemos aprendido Del Señor La pregunta es ¿Cómo tomamos nosotros Los mandamientos De Dios? ¿Cómo tomamos nosotros La Biblia? ¿Cómo hemos tomado La ley de Dios? ¿Son para nosotros Tesoros valiosos Las palabras del Señor Son para nosotros Algo de valor Y es lo que el texto Nos está diciendo Nos está confrontando Con esa realidad Dice Todo lo que os he dicho Guardarlo Es decir Todo lo que os he dicho Atesorarlo Y la pregunta es ¿Atesoramos lo que Dios Nos ha dado? Nosotros podemos encontrar Palabras muy bonitas En libros ¿No? Los que nos gusta leer Pues encontramos A veces frases hermosas En diferentes textos Sin embargo Por muy bonitas Que sean las frases Que encontramos Solamente la ley De Dios Solamente la palabra De Dios Es sabiduría eterna ¿No? Y eso debemos Tenerlo claro Nosotros Encontramos Por allí Muchas palabras Sabias Pero ningunas Como la palabra De Dios La palabra de Dios Es viva Dice la palabra Dice que es eficaz Que transforma Que convierte El alma Y es lo que nosotros Encontramos en la palabra De Dios Por eso el texto Nos está diciendo Todo lo que os he dicho Guardadlo Todo lo que Han oído Toda esta ley Que hemos estado Meditando en estos tiempos Pues guardémosla La pregunta es que Si nosotros Nos ocupamos De esa ley Como si fuera un tesoro Los que tenemos hijos Si somos Conscientes De que es un tesoro Y se la pasamos A nuestros hijos Como una herencia valiosa ¿Cierto? Esa es la realidad Cuando tenemos un tesoro Nosotros queremos Que nuestras generaciones También lo tengan Y ellos también Lo disfruten La pregunta es Nosotros pasamos Nuestra Conocimiento De la Biblia A nuestras generaciones Como si fuera Un tesoro valioso Como si fuera Una herencia Recordemos que La Biblia dice En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 6 En adelante Dice Y estas palabras Que yo Te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Entonces ese texto Es muy claro Dice Primero que nosotros Debemos escribirlas Guardarlas Meditar en ellas ¿Cierto? Nosotros debemos También enseñarlas A nuestros hijos En todo momento Es decir Eso es valorar La palabra de Dios ¿No? Y nosotros tenemos Esa dificultad Muchas veces A veces Vemos que en el cristianismo Las personas Valoran muchas cosas ¿No? Valoran sus posesiones Valoran Incluso su familia Valoran sus hijos Valoran Bueno, todo Todo lo que hay que valorar Pero muchas veces Se menosprecia La palabra Y el primer punto De esta enseñanza De hoy Nos está confrontando Con eso ¿No? Dice Todo lo que os he dicho Guardarlo Como si fuera un tesoro Y eso es importante Ahora Esa palabra Guardar También significa Meditar Y ahí Esa es una palabra Muy bonita Que usa la Biblia Cuando nos dice Meditar Es decir La ley Es una fuente De sabiduría Que necesita Ser meditada Es lo que nos está Enseñando la Biblia Es una fuente De sabiduría Que necesita Ser meditada Y esto nos recuerda Lo que Dios le dijo Josué Si ustedes recuerdan Cuando Dios Comisiona a Josué Para que vaya Y tome En la tierra prometida ¿Qué le dice Dios A Josué? En Josué 1.8 Dios le dice Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Y es Es algo Interesante Que Dios Use esa palabra Para un guerrero ¿No? Se suponía Que él iba A pelear Con otras personas Se suponía Que él iba A comandar Su ejército Para destruir A un enemigo Y pues Nosotros Podríamos Pensar Que lo que se le da A Josué Antes de ir A esa guerra Serían como Instrucciones de guerra ¿No? Bueno Vas a hacer Esto de esta manera Vas a cuidar Tus soldados De esta manera Vas a usar Estas estrategias Sin embargo Lo que Dios Le dice A Josué Es Nunca Se aparte De tu boca Este libro De la ley Está hablando De lo que hemos Estado estudiando El libro De la ley Recordemos Que es este libro Del pacto Que hemos estado Meditando En estos días Y lo que le dice Dios a Josué Es eso Nunca se aparte Este libro De la ley De tu boca Sino que Medita en él De día y de noche Y eso es Muy interesante Dios le dice A Josué Que en esos días Que iba a salir A la guerra Que iba a luchar Contra enemigos Poderosos Que se iba a enfrentar Y iba A derrocar El reino De muchos Poderosos En ese tiempo Que iba a conquistar Unas naciones Pues lo que tenía Que hacer Era no apartarse Del libro De la ley Y tenía que Meditar en él Y le dice Porque así Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Es decir Aunque la ley No tenía Estrategia de guerra Para que Josué Fuera y peleara La ley Si le iba a dar Directrices Para una vida Justa Una vida Correcta Una vida Acorde a la A la Voluntad de Dios Y en medio De ese Vivir En medio De ese Meditar En ella Pues iba A prosperar En su camino Y todo Le iba a salir Bien Y hoy en día Las personas Buscan En otros medios La bendición Para sus vidas Cierto Las personas Y a veces Los cristianos Pasan por ahí Que ven Dificultades En su vida Y no dicen Yo tengo la solución La palabra Cierto Sino que dicen No, la palabra Es algo diferente Y yo estoy En una situación Difícil Y yo necesito Es una solución Pronta Y muchos Escuchan una cosa Y la otra Uno un remedio Y el otro Y no escuchan La palabra De Dios Pero el texto Nos está mostrando Como Dios A Josué Un guerrero Le dice Bueno, si quieres Prosperar en tu camino Que vas a emprender Y en tu guerra Pues lo que vas a hacer Es meditar En la palabra Y hoy en día Por ejemplo A causa del estrés Que vive la gente Del estrés Del trabajo Arduo Que hoy en día Muchos tienen De todas las Las situaciones Que vive la gente Hoy en día A causa también De la codicia De la mala administración Pues las personas Viven estresadas Y se ha puesto Muy de moda La meditación Esa palabra Meditar Para muchos Y hoy la escuchan En esta predicación De pronto La conectan Inmediatamente Con la meditación De las culturas Asiáticas Esa meditación Que habla De cerrar los ojos De dejar la mente En blanco De conectarse Con su ser interior Y todas esas cosas Que hoy en día Se escuchan Que están de moda Pero nosotros Sabemos que Meditar De esa manera El centrarnos En nuestro ser interior No puede producir paz Es más La Biblia dice Jesús dijo Y enseñó Que dentro del corazón Del hombre Es que sale El pecado Es decir En el interior Del hombre No hay paz En el interior Del hombre No está la paz Puede que el ejercicio De estar callado Y quieto Haga que una persona Sienta alguna sensación De tranquilidad Pero eso no se llama paz ¿Cierto? Eso no es lo que la Biblia Habla de paz Todo lo contrario Eso es simplemente Contentarnos Con un momento Relajante Pero no Encontrar la verdadera paz Lo que el hombre Necesita realmente Para tener paz Está en lo que Estamos leyendo aquí En la palabra de Dios No puede estar dentro de sí Porque dentro de sí Solo hay pecado En lo que podemos Nosotros meditar Y lo que debemos gastar Nuestro tiempo Es meditando en la palabra De Dios Porque el meditar En la palabra de Dios Nos hace cambiar Nuestra vida Y ese cambio De nuestra vida Nos trae verdadera paz ¿Cierto? Es decir La paz no se obtiene Simplemente Con hacer algunos ejercicios Físicos O espirituales Sino que la paz La lleva Una vida llena De la gracia del Señor Una vida Conforme a la voluntad De Dios Y me interesa Esa palabra meditar Porque nosotros Pensamos que Cuando asociamos Esta palabra A esa meditación Que les dije hace un rato Pensamos que meditar Es algo así Como esotérico Pero la realidad Es que la palabra Meditar Significa pensar Pensar y considerar Un asunto Ojo Pensar y considerar Un asunto Todo lo contrario Lo que hoy en día Se enseña por ahí ¿No? Que es dejar la mente En blanco Y todo eso No Meditar significa Pensar y considerar Un asunto Con atención Detenimiento Detenimiento Para estudiarlo ¿Cierto? Eso es meditar Para meditar Yo tengo que pensar Que considerar un asunto ¿Cierto? El asunto Del que me estoy ocupando Y con detenimiento Estudiarlo Comprenderlo bien Y en base a ello Tomar una decisión ¿Cierto? Entonces no es Meditar no es lo que Hoy en día Hacen muchos por allí De dejar su mente en blanco Sino todo lo contrario Es pensar y considerar Un asunto Hasta comprenderlo bien Y en base a ello Tomar una decisión Y eso es meditar Y eso es a lo que Dios nos invita Con la palabra de Dios Cuando Dios dice Meditar en la palabra Eso significa Meditar Cuando Dios le está diciendo A Josué Que en la ley del Señor Tiene que meditar Pues lo que está diciendo Es que preste atención Que considere ese asunto Cada domingo Nosotros por ejemplo Cuando escuchamos La palabra de Dios La ley de Dios A partir de allí Toda la semana Deberíamos estar meditando En lo que escuchamos Y ese es un ejercicio De meditación ¿Cierto? Un verdadero ejercicio De meditación Deberíamos comprenderlo ¿Cierto? Tratar de comprenderlo Tratar de pensar en ello En esos tres puntos Que generalmente manejamos El domingo Deberíamos nosotros Pensar en ese versículo Meditar en lo que Hemos aprendido Comprenderlo Y entender las implicaciones Prácticas a nuestra vida ¿No? Es decir Si Dios nos está enseñando Esto ¿Qué implicación práctica Tiene para mí? ¿Qué implicación práctica Tiene para mis hijos? ¿Para mi hogar? ¿Para mi esposo? ¿Para mi esposa? ¿Qué implicación práctica Tiene para mí Como persona? Eso es importante Y con esa implicación práctica Pues tomar decisiones Eso es meditar ¿No? Eso realmente es meditar En la palabra de Dios Nosotros deberíamos hacerlo Constantemente La palabra de Dios No debería ser Nada más del ratito Del domingo Tristemente Muchos creyentes Escuchan el mensaje Les parece bonito Están de acuerdo Dicen amén Pero luego se van Para sus casas Lo olvidan completamente Y en cambio Se la pasan Meditando toda la semana En sus problemas En sus dificultades Muchas veces En sus rencores ¿Cierto? En sus En sus Cosas que les pasa Día a día Y toda esa meditación En vez de generar Paz En vez de generar Todo lo que dice El texto allá En Josué Lo que le dijo Dios A Josué Que esto haría Prosperar su camino Que todo le saldría bien En vez de eso Al meditar en todas Estas cosas Pues la gente se carga Tiene preocupación Viven Ansiosos Desesperados Y es precisamente Porque su mente Está ocupada En lo que no Debería estar ocupada Y Por eso la Biblia Nos llama a meditar En la palabra de Dios Recordemos que el salmista Dice Acerca de meditar Él dice que Él quiere Quiere meditar Todo el día En la palabra de Dios Recuerden Un salmo No recuerdo Donde está Dice Que la ley de Dios Eh Eh Anhelo meditar Todo el día En tu ley Dice el salmista Otra cosa Que significa esta palabra Aparte de meditar Aparte de atesorar ¿Cierto? Es Observar Y seguir Esa es otra Otro de los significados De esta palabra Que estamos estudiando hoy Que Dios nos está diciendo Cuando Cuando Leímos en el texto Que dice Y todo lo que os he dicho Guardando Otra Otra Significado de esta palabra Guardar Es observar Y seguir Y esto nos recuerda Que también la Biblia Nos habla de la ley Como una lámpara Una lámpara Una lámpara Que alumbra Eh Nuestro camino Que nos muestra El sendero Por donde debemos andar La cual debe ser Observada Y seguida Por completo Por ejemplo En Proverbios Capítulo 6 Versículo 23 Proverbios 6 23 Dice así Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Luz Y camino de vida Las reprensiones Que te instruyen El mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Es luz Y es una analogía Que encontramos Muchas veces En la escritura Y esta analogía Siempre implica Que el mundo Está como En tinieblas ¿Cierto? Si la Biblia es luz El mundo está En tinieblas ¿Por qué estar en tinieblas? Pues por causa Del pecado del hombre Recordemos que el hombre Es pecador Que el hombre No puede ver Y esto es una realidad Hermanos Si nosotros consideramos Pues el pecado Ciega a los ojos Del incrédulo De tal manera Que nosotros Comúnmente Vemos que La persona Que no es creyente Le dice a lo malo Bueno Y a lo bueno Le dice malo ¿Cierto? Ellos piensan Que es absurdo Estar en la mañana Del domingo Escuchando la palabra Les parece absurdo Levantarse Y orar En la mañana Les parece absurdo Todo lo que es bueno En cambio Les parece bueno Todo lo que es malo Les parece bueno Que la vida Se viva De una manera Libertina Y concupiscente ¿No? El mundo Está ciego No ve El mundo Por ejemplo Valora Lo que no No tiene valor ¿Cierto? Le da valor A la basura Prácticamente Y menosprecia Lo que si tiene valor Eso nos muestra Que el mundo Está ciego El mundo Confunde el amor Con el sexo La bendición Con la riqueza Y la felicidad Con la diversión Y algo que les Causa diversión Dicen que les Causa felicidad Pero la diversión Es pasajera La felicidad Verdadera Está ahí En el corazón Y no se va Después de un ratico ¿No? Entonces eso es interesante El mundo Confunde todo esto Pero el creyente No El creyente Tiene la luz El incrédulo Anda cegado En su pecado Y en medio Del mundo Que está en tinieblas Pero para el creyente No debe ser así Es decir Para nosotros Como creyentes No debería ser así Nosotros deberíamos Pensar diferente Al mundo ¿Cierto? Nosotros deberíamos Llamar a lo bueno Bueno Y a lo malo Malo ¿Cierto? Nosotros no deberíamos Estar Enseguecidos Por todo lo que El mundo dice Para el creyente La ley es luz Que le muestra El camino correcto El leyes No reconoce Sus tinieblas Y por eso No valora la luz ¿Cierto? La Biblia dice Que cuando ve la luz Él la aborrece Que prefiere O ama más Las tinieblas Que la luz Es lo que dice la Biblia Pero el creyente Sabe que necesita La luz Del mandamiento Sabe que necesita La amonestación Sabe que es una bendición Cuando es amonestado Por la palabra Valora Cuando alguien le dice La verdad A través de las escrituras Porque él sabe Que su corazón Es necio Que está mal Que es pecador Que seguramente Cada vez que esté Delante de la palabra Pues va a sentirse Redarguido Y él necesita Ese cambio Y eso es muy importante Y eso es muy importante Nosotros como creyentes Debemos reconocer eso Eso es guardar Entonces miren lo que dice Este primer punto Dice Todo lo que os he dicho Guardarlo Toda la ley Guárdenla ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un tesoro valioso Porque es una riqueza valiosa Porque es una fuente De sabiduría ¿Cierto? Que debe ser meditada Pero también Porque es la luz Que alumbra En medio de estas tinieblas De este mundo en pecado Ahora Pasemos a nuestro segundo punto De la enseñanza de hoy Que lo he titulado Reconocimiento Reconocimiento exclusivo Reconocimiento exclusivo Pues Dios está demandando Algunas cosas ¿No? En este texto En este versículo En este mandamiento Dios está demandando Algunas cosas De sus adoradores Y recordemos que Estas demandas de Dios Nos recuerdan Las características De la adoración Al único Dios La segunda cosa Que nos demanda Aquí en este versículo Es un reconocimiento exclusivo Éxodo 23.13 dice Y nombre De otros dioses No Mentareis ¿No? Nombres De otros dioses No Mentareis Y aquí hay una Una palabra Que está traducida En nuestra versión Reina Valera Como mentar O mentareis Y es interesante Porque esta palabra Significa Marcar Para que sea Reconocido Marcar Para que sea Reconocido También significa Mencionar También significa Hacer memoria De ¿Cierto? Hacer memoria Mentar Es hacer memoria De Mentar Es conmemorar También O recordar Si vemos Todas esas Palabras Con las que Podemos Definir La palabra Mentar O mentareis Nos están hablando De recordar algo De marcar algo Que pasó Un suceso De conmemorar De recordar Y en el caso Del versículo Que estamos leyendo Se usa para hablar De los nombres De los dioses Dicen Nombre de dioses No mentareis Y da a entender Un reconocimiento Un reconocimiento Cuando el texto Nos habla De mentar Es reconocer Verbalmente Un don O un beneficio Es reconocer Verbalmente Que un don O un beneficio Provienen de alguien Es reconocer Que un don O un beneficio Provienen de alguien Eso es mentar Lo que el texto Quiere decir Es que los hijos De Israel No debían atribuir A ninguna Parte de su bienestar No deberían atribuírsela A ningún dios Cierto Es decir Si tiene salud La tiene Pero por el dios del cielo No por ningún otro dios Y es lo que nos está diciendo El texto Es decir Algunos dicen Como aquí en Colombia Que tenemos algo de esto Que dicen Decían Gracias A Pulano Cierto Eso es mentar Cuando se nombra El evento Y se le da gracias O se reconoce A una deidad O a una persona Cierto Y lo que dios dice Es que ese reconocimiento No debe ser Para ningún otro dios Sino para el dios Vivo Y verdadero No Por qué Porque todo lo que tenemos Proviene de quién De dios Y recordemos Que esa era una costumbre Muy común En el contexto Del que estamos hablando Aquí en éxodo Las naciones vecinas Las culturas De ese tiempo Del éxodo En su ignorancia Pues atribuían Su bienestar Sus buenas cosechas Sus triunfos En la guerra A las deidades Mitológicas Que ellos tenían Y nosotros Vemos muchos ejemplos En la Biblia De los pueblos Paganos Como cada vez Que ganaban una guerra Ofrecían una ofrenda O hacían un sacrificio A sus dioses Era un reconocimiento Estaban diciendo Ganamos esta guerra Gracias a ti Le decían A sus dioses paganos Entonces eso Eso era mentar Eso era reconocer O recordar Que algo Que pasó Es gracias A Esa deidad Y entonces Nosotros vemos Que esto era muy común En todas las culturas De ese tiempo Los egipcios Por ejemplo Que recordemos Que fue la nación Donde Israel Vivió 400 años Era una de las naciones Más idólatras Porque ellos Atribuían Cada bendición Que Dios les dio A un ídolo diferente La lluvia El verano El invierno Todas las cosas Se las atribuían A sus dioses Por ejemplo Ellos creían Que el dios Osiris Era responsable Del desbordamiento Anual del río Nilo Recordemos Que cuando se desbordaba El río Nilo El río Nilo Traía Tierras Fértiles Y esto Hacía Que los sembrados De los egipcios Fueran Prósperos Entonces Ellos creían Que el que Desbordaba el río Para que hubiese Tal bendición Era el dios Osiris ¿Qué hacían ellos Con respecto a eso? Pues ofrecían Sacrificios Hacían todo un carnaval Y todo esto En honor a ese dios Es decir Mentaban Al dios Osiris En medio De sus celebraciones Lo recordaban Y decían Gracias a ti Eso era lo que hacían En ese tiempo Algo así como La idolatría nuestra En las naciones De Latinoamérica Que prácticamente En nuestras naciones Aquí a este lado del mundo Tenemos un dios Para cada cosa ¿No? Tenemos el dios Que sana Pero hay otro dios Para las situaciones Difíciles Hay otro dios Para diferentes cosas Aquí tenemos un dios O una virgen Para cada cosa En la cultura Latinoamericana ¿No? Pero Eso hace parte De la idolatría Obviamente Ese es un pensamiento Erróneo Nacido del corazón Pecaminoso del hombre Y Eso lo expresa Incluso el apóstol Pablo Acerca de la idolatría Que hay en nuestro corazón Como seres humanos Como pecadores ¿No? Romanos Capítulo 1 Versículo 21 Y 22 Vamos a leerlo Hasta el 23 Dice la palabra Del Señor Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible En semejanza de imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Que están hablando Del pecado del hombre Como describe Pablo El pecado del hombre Como aquel que no agradece A Dios ¿Cierto? No tiene un reconocimiento De Dios Como el dispensador De todo bien Y por el contrario ¿Qué hace? Se fabrican Ídolos ¿Cierto? Y este es el mal De todo el mundo Decía Juan Calvino Que el corazón del hombre Es una fábrica de ídolos Y esa es la realidad ¿No? El corazón del hombre Es una fábrica de ídolos Nosotros Solemos Hacer ídolos De cualquier cosa De cualquier persona Y Lo que la Biblia Nos está diciendo Aquí en Romanos Es que esa es una realidad El hombre En vez de agradecer a Dios En vez de decir Señor gracias Porque tengo un trabajo Prefiere ser un ídolo Y reconocer Esa bendición A un ídolo Ahora uno se pregunta ¿Por qué hace esto el hombre? Pues obviamente Porque él es pecador Porque reconocer a Dios Como el dador Implicaría Pues que él Él dijera Dios tiene razón ¿Cierto? Dios es el único Dios Él me va a juzgar Algún día Es justo vivir Según sus mandamientos Eso implicaría Reconocer A Dios Como el Señor Y agradecerle Por sus dones Entonces ¿Qué es lo que más fácil Le queda al hombre? Pues decir Dios no existe O decir Yo creo Pero en otra cosa ¿Cierto? Y es como el ateísmo De muchos hoy en día ¿No? En la actualidad Hay muchos que se dicen ateos Pero más que por un asunto De entendimiento De que la gente diga Es que yo realmente no creo en Dios Es por un asunto de conveniencia Es por un asunto de que Si yo digo que Dios existe Pues me toca ordenar mi vida ¿Cierto? Me toca vivir conforme a sus mandamientos Entonces ¿Qué es lo que dice el hombre? No hay Dios Dice la habilidad Dice el necio en su corazón No hay Dios Y es interesante que dice Dice el necio ¿No? No dice Dice el ignorante No Dice el necio en su corazón No hay Dios ¿Y qué está diciendo? Que el necio sabe que hay Dios Pero él dice que no Porque no le conviene Porque él sabe que Le tocaría ordenar su vida Si profesa una fe en el Dios verdadero Pero nosotros podemos hablar del impío Pero ¿Qué tan lejos está esto De nosotros los creyentes? ¿Nosotros reconocemos a Dios Como el dador de todo lo que tenemos? Recordemos que ese es el segundo punto Un reconocimiento ¿Cierto? Nosotros reconocemos a Dios Como el dador de todo lo que tenemos Reconocemos a Dios Como el dador de todas las bendiciones El bienestar que tenemos Reconocemos a Dios Como el que guía nuestra vida Conforme a su voluntad Sea como sea que estemos Reconocemos a Dios Y en este sentido Pues tenemos que aceptar Que en nuestro contexto actual Pues tenemos dos tendencias pecaminosas Que nos alejan de ese reconocimiento Que Dios está demandando Ese reconocimiento exclusivo Que Dios demanda de nosotros los creyentes Dos influencias que nos apartan De ese orden De ese mandamiento Que Dios nos está diciendo Hoy La primera es la influencia De los incrédulos Nosotros vivimos en un mundo Donde todos Las personas Donde la gran mayoría de la gente No creen en Dios Como dice la Biblia ¿No? Donde la gran mayoría de la gente No creen en Dios Como dice la Biblia Entonces hay mucha influencia De las personas Que viven alrededor de nosotros Por ejemplo El mundo no reconoce a Dios Como el dador de todo Por tanto Para ellos es normal No tener actos En donde agradezcan a Dios No tener palabras Expresiones De reconocimiento a Dios Por sus obras O por sus dones El mundo no agradece Como decía el texto de Romanos El mundo no quiere glorificar a Dios Por ejemplo En nuestro país Es normal que las personas No agradezcan a Dios Antes de comer Así lo hace todo el mundo ¿Cierto? La gente generalmente Se reúne para comer Y empieza a comer Sin dar gracias No oran Antes de comenzar un día Muchas personas No oran Antes de comenzar el día No apartan el día del Señor Para glorificar a Dios Tampoco honran a Dios Con sus bienes Es decir No hay un reconocimiento El mundo vive así nomás ¿Cierto? Tienen trabajo De parte de Dios Por gracias a Dios Pero ellos no reconocen eso Tienen salud Gracias a Dios Pero no reconocen eso Sin embargo Cuando el mundo Cuando está en problemas Si culpa a Dios Es interesante Cuando todo está bien Dios no existe Prácticamente Pero cuando las cosas Pueden ser difícil Ahí si dicen ¿Por qué Dios mío? ¿Cierto? Dios es el culpable De lo malo Pero no tienen La gratitud De reconocer Todo lo bueno Que les da Dios ¿No? Ellos no reconocen a Dios Pero si atribuyen La provisión Muchas veces A la suerte O al destino ¿Se han escuchado? Estoy con suerte ¿Cierto? O al destino Muchos al destino Otros un poco más místicos A su signo zodiacal A haberse levantado Con el pie correcto ¿Cierto? ¿Se han escuchado? O del amuleto Que tienen En la casa En la puerta Detrás de la puerta Todo esto Y el asunto Es que Todas esas cosas Son evasivas Del hombre Para reconocer Que hay un Dios soberano Que un día Va a hacer un juicio Y que es a ese Dios soberano Que les bendice Al que deben dar gracias ¿Cierto? Ellos prefieren Darle El reconocimiento A la suerte A cualquier otra cosa A cualquier Otro Asunto Que decir Hay un Dios ¿No? Y el vivir inmerso En un mundo Malagradecido Como el que tenemos El vivir inmerso En un mundo Que no reconoce a Dios Que no expresa gratitud Por todo el favor del Señor Pues hace que nosotros También seamos influenciados A hacer lo mismo A terminar haciendo Lo mismo que ellos hacen A vivir como ellos viven A no ser agradecidos A abandonar La gratitud a Dios A no reconocerle Como todo el mundo Lo hace Pues termina uno Haciendo lo mismo Y esa es una Una dificultad Hoy en día Hay muchos cristianos Que también Viven como el mundo Que no saben Reconocer a Dios Como el dador El bendito El que nos provee Todo lo que tenemos Y que cuando Tienen problemas Los cristianos Si se quejan Delante de Dios Y si dicen ¿Cierto? Que no oran Cuando están bien Pero cuando están En problemas Y si oran Y culpan a Dios Y esto pasa Entre los creyentes Y hoy Dios Nos está hablando A nosotros Como creyentes Una segunda tendencia Pecaminosa Que nos aleja De ese reconocimiento A Dios Exclusivo Que nos está demandando Es el orgullo Mis hermanos El orgullo Hace que nosotros No podamos reconocer La obra de Dios ¿No? Cuando nosotros Somos orgullosos Pues sencillamente No estamos Reconociendo La obra de Dios Muchos creen Que son Lo que son Por sus propias Cualidades Sobre todo Aquellos que han Sufrido en la vida Que les ha tocado duro Pues ellos Piensan que Son lo que son Porque ellos mismos Se han hecho así ¿No? Ellos creen Que la mejor recompensa Para su esfuerzo Pues son los elogios De los demás Que siempre están Hablando Y diciendo Yo hice Yo soy ¿Cierto? Y eso Nos aleja Del reconocimiento Exclusivo Que debemos hacer De Dios En todo momento ¿No? Recordemos que Aquí nos están hablando De mentar El nombre De Dios ¿No? Nos están hablando De reconocer Cuando somos orgullosos No reconocemos a Dios Nos reconocemos A nosotros mismos Como los promotores De nuestra Prosperidad Felicidad Y hay muchas frases Que hoy en día se usan Que son equivocadas En donde se dice Prácticamente Que nosotros Somos los autores De nuestro propio destino ¿Cierto? Como diciendo No hay Dios Solamente está usted Y mire a ver Si hace lo correcto Porque Eso es lo que debe hacer Punto ¿Cierto? Porque eso va a hacer Que usted mismo Sea una persona próspera Sea esto Sea aquello Ellos creen Que Sacan a Dios De la ecuación Y no pasa nada Es decir Que si yo digo Soy lo que soy Porque yo me lo he ganado No pasa nada Consideran que Su propia resistencia Su tenacidad Su creatividad Su esfuerzo Su estudio Pues son los verdaderos Dadores de su bienestar Y cuando uno piensa así Pues que va a agradecer Nada ¿Cierto? Generalmente Las personas están hablando De lo que tienen De lo que son Y se lo atribuyen A sí mismo Es decir No hay agradecimiento Para Dios No hay gratitud Para Dios soberano No hay un reconocimiento De Dios Pero el creyente Sabe que toda su vida Está en las manos de Dios Que Dios es quien decide Sobre todas las circunstancias Que no es un asunto De suerte ¿Cierto? Que no hay casualidades Sino propósitos divinos ¿Cierto? No es casualidad Que usted haya podido trabajar Que tenga salud Que tenga un trabajo Estable Que gane bien Todo eso ¿A quién se lo debe? A Dios El creyente sabe Que aunque Dios Le dispense las cosas A través de los esfuerzos humanos A través del estudio diligente A través del trabajo persistente Pues de cualquier manera Finalmente Es Dios el que hace posible las cosas Es Dios el que hace que las cosas Se hagan realidad Es Dios el que nos permite Prosperar O es Dios el que nos permite Tener salud Es Dios el que nos permite Ser creyentes Es Dios el que nos permite Todo Y eso Al mundo se le olvida Al mundo saca de Dios la ecuación Saca a Dios de la ecuación Y queda solamente el hombre Diciendo Yo me formé Yo me hice así Yo soy esto Pero la Biblia nos llama A ser humildes ¿Cierto? La Biblia dice Que Dios resiste a los Soberbios Es por la voluntad de Dios Que tenemos salud Es por la voluntad de Dios Que podemos estudiar Es por la voluntad de Dios Que podemos sacar adelante Una carrera A veces el que estudia A veces se llena de orgullo Como diciendo Esto me lo gané Yo solo ¿Cierto? Pero Pablo dice Necio ¿Qué tienes Que no te haya dado Dios? La pregunta es nada Todos lo tenemos de Dios ¿Qué tenemos que podamos decir Esto me lo gané yo solo? No Realmente todo lo tenemos de Dios El trabajo La familia Los hijos La iglesia ¿Cierto? Los discípulos Todo esto viene de Dios Es dado por Dios Cada día de la vida De nosotros en esta tierra Esto es la voluntad de Dios Por su gracia Por su misericordia Por lo tanto El hombre El creyente Debe reconocer a Dios ¿Cierto? Debe reconocer Su bondad Debemos reconocer su bondad Es esa seguridad La que impulsa Al creyente A la oración A la gratitud A darse a sí mismo A congregarse Eso es lo que nos impulsa El reconocer El reconocimiento Que Dios Es el dador El Señor El sostén Nuestro Y lo interesante Del texto Es que Dios Exige ese reconocimiento Dios exige El reconocimiento exclusivo De su ser Y de su obrar Por parte del pueblo De Dios Por eso dice Y nombre De otros dioses No mentaré Ustedes no pueden Reconocer Que otro Dios Es el dador De lo que ustedes tienen No pueden reconocer Que otra persona Otro ser Es el dador De todo No, el dador De todo es Dios Lo otro es idolatría Cuando somos orgullosos Somos ególatra ¿Cierto? Creemos que todos Somos nosotros El mundo gira Alrededor nuestro De nosotros Pero eso está mal Dios exige Reconocimiento exclusivo De sus dones Y hay muchas Versículos Que podríamos Traer a nuestra mente Acerca de ese Reconocimiento Que Dios exige exclusivo Pero me llama la atención El Salmo Capítulo Salmo 100 El versículo 3 El versículo 3 y 4 Salmo 100 Versículos 3 y 4 Dice la palabra del Señor Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Entonces el texto Es muy claro Dice Entren por sus puertas ¿Cómo entramos ante Dios? Con acción de gracias ¿Cierto? O sea, quien Que entre a la presencia De Dios ¿No ha recibido algo Para decirle a Dios? Gracias Todo el mundo La persona más impía Más incrédula Cuando entra a la presencia De Dios Lo que le debe a Dios Es gratitud Por la vida Por todo lo que ha hecho En Él Dice Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Es un reconocimiento Eso es gratitud Él nos hizo Todo el mundo Necesita decirle a Dios Gracias Porque Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Como el mundo Nos ha querido vender la imagen ¿Cierto? Que somos nosotros Los dueños De nuestro destino Que somos nosotros Los que tenemos El control Que somos nosotros Los que nos damos todo Y no La Biblia dice Todo viene de su mano Reconozcan que Él nos hizo No nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Ovejas de su frado Y dice Entrad por sus puertas Con acción de gracia Así entramos En la presencia de Dios Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Debemos recordar Hoy Con esta palabra Que nos está dando el Señor Con esta segunda Exigencia de Dios Para nosotros Que Él es Dios Que Él nos hizo Que Él nos dio Que Él es soberano Y que muchas veces Nosotros Somos escasos En ese reconocimiento De lo que Dios ha hecho Y de lo que Dios es ¿Ven? El tercer punto De nuestra enseñanza De hoy Es Adoración excluyente Así le he titulado Adoración excluyente Esa es otra De las exigencias Que Dios está haciendo En este texto Y que caracterizan La adoración Al único Dios verdadero ¿Cuál es? Adoración excluyente ¿Y por qué le llamo Adoración excluyente? Porque excluyente Quiere decir que Aparte de Dios No hay otro Y es lo que Dios Nos dice en el texto Dice Éxodo 23.13 Estamos estudiándolo La tercera parte Dice Ni se oirá De vuestra boca Dice Mi nombre de Dios No mentareis Y dice Ni se oirá En vuestra boca Y aquí En esta última parte Del versículo Nos dice Que los hijos de Israel Ni siquiera Debían pronunciar El nombre De otros dioses O Ni siquiera Podían pronunciar En el nombre De otros dioses Y eso es interesante Porque nos está hablando De una adoración Que es excluyente ¿Cierto? Cuando nosotros Hablamos de nuestro Dios Del Dios verdadero El Dios de la Biblia Decimos que no hay Otros dioses Los que creemos Los que creemos En el Dios de la Biblia Sabemos que no hay Sino un solo Dios Y es lo que la Biblia Nos enseña Este mandato Que Dios les da Aquí en Éxodo Pues cobra más sentidos Y recordamos Que Israel venía De estar viviendo En Egipto Durante Cuatrocientos años ¿Recuerdan? Duraron cuatrocientos años No fueron No fue una semana Ni un mes No fue una visita De dos años Fueron cuatrocientos años ¿Cierto? Viviendo con ellos Hablando con ellos Comiendo con ellos Es decir Todo el tiempo Estuvieron con ellos Como ya hemos visto Egipto era una de las naciones Más idólatras del mundo Se sabe que adoraban Miles de dioses Y los historiadores Solamente le han podido Dar nombre O han podido hallar nombre De mil quinientos De esos dioses El resto pues no se sabe Cómo se llamaban Pero imagínense Mil quinientos Los podemos corroborar Con nombre Pero hay muchos más dioses Imagínense la idolatría Que había en ese lugar Ahora nosotros Aquí en esta parte Del mundo También sabemos De idolatría Aquí tenemos santos Y vírgenes Como en ningún otro lado Pero como vemos Y como ya hemos visto A través de nuestro estudio De éxodo Pues los hijos de Israel Aunque no se mezclaron Completamente Con los egipcios Lo que sí sabemos Es que ellos Adoptaron algunas De sus costumbres Y creencias Y eso lo podemos Corroborar Cuando Moisés Subió a la ley A recibir la ley Los diez mandamientos Escritos en piedra Y dice que Los que se quedaron Esperando a Moisés El pueblo Se quedó esperando A Moisés ¿Qué hizo? Dice que dijeron Este Moisés Como que ya murió ¿Cierto? Como que ya no está Lo que vamos a hacer Es hacer dioses Ídolos Y ellos hicieron ídolos Y ese hicieron Específicamente Un ídolo egipcio Y eso lo vamos a ver Más adelante En nuestra exposición Pero lo que podemos ver Es que ellos Sí adoptaron Muchas costumbres E incluso creencias ¿No? Como la de ese Toro que hicieron allí Delante del cual Adoraron E hicieron fiesta Las culturas Idolatras De Egipto Hacían esto ¿No? Hacían ídolos Hacían fiestas Las culturas Idolatras Como vimos En el punto anterior Atribuyen El bienestar Y todas estas cosas Generalmente A un Dios Y adoptan Un diálogo O forma de expresión En torno A las deidades Ellos empiezan A expresarse Conforme a sus deidades ¿No? Es decir Ellos empiezan A ponerle El nombre Al nombre De su hijo Algo referente A la deidad ¿Se han visto? Por ejemplo En Colombia María del Carmen Es un nombre Que se ponía A las que nacían El día De la fiesta De la Virgen ¿Si recuerdan? Y así Era en Egipto En Egipto Había una jerga Completa Idólatra ¿No? En el sentido De que ellos Ponían nombres Saludaban Con expresiones Que Invocaban al Dios En el que creían Es decir Había una jerga Completa En donde Se hablaba De los dioses ¿No? Y eso es lo que El texto está Cambiando en el pueblo De Dios ¿No? Ellos saludaban En el nombre De sus dioses Bendecían En el nombre De sus dioses Juraban por sus dioses Y los nombres De sus hijos Estaban relacionados A sus dioses Y imagínense Israel vivió allá 400 años ¿Será que ellos Tenían algo de eso? Claro que sí Es evidente Que los hijos de Israel Habían adoptado Muchas de esas palabras Muchas de esas jerga Religiosa Idólatra De Egipto La habían adoptado Porque Dios En el texto Les habla Que ni siquiera Lo pronuncien Pronuncien Nombres de esos dioses Es decir Para ellos Se había vuelto Común Pronunciarlo Y que Dios Haya dado Este mandamiento Pues lo que Nos está mostrando Es que Ese era un problema Común En medio Del pueblo Israel Ellos temían A Dios Pero decían Por Osiris ¿Cierto? Por ejemplo Se lo aseguro Por Osiris ¿Cierto? Es una expresión Que usaban Y sus expresiones Estaban llenas De un lenguaje Idólatra En nuestro país Se usa mucho La jerga Idólatra Y con más incidencia En algunas regiones De Colombia ¿No? Hay gente Que siempre Está pronunciando El nombre De su ídolo ¿No? Pero este mandato No se trata Solamente De una expresión Verbal Y eso es interesante ¿No? O sea Dios no está pidiendo Simplemente Que el pueblo Cambie su manera De hablar ¿Por qué? Pues porque Realmente No es en sí El problema No es en sí Lo que es La expresión verbal El problema Está en lo que se cree ¿No? Hay muchas Expresiones Por ejemplo En nuestra cultura Que vienen De una jerga Pagana De idolatría Pero nosotros Ni siquiera Lo entendemos Por lo tanto Eso no tiene Nada que ver Para nosotros Para nosotros Un ejemplo Es la palabra Ojalá ¿Cierto? Nosotros decimos Ojalá ¿Cierto? ¿Y qué es ojalá? ¿De dónde viene Esa palabra? Pues es una palabra Árabe Que significa Si alá quisiera Imagínense Si alá quisiera Pero como para nosotros Nosotros no entendemos eso Ni para nosotros Significa nada Alá Pues realmente Que la digamos O no la digamos No importa Porque sencillamente Para nosotros Ni siquiera Ese tal Dios O ídolo Hace parte De nuestra cultura Ni siquiera Lo entendemos De esa manera Sabemos que Esa es una Una deidad Que no tiene nada Que ver con nosotros ¿Cierto? Que nosotros no creemos Y la palabra Ya está puesta En nuestra cultura Y pues la decimos Y no pasa nada Nosotros la decimos Pero la mayoría Ignora de dónde viene Y pues realmente No tiene ningún problema El decir Pero obviamente Si usted Adorara a Alá O fue adorador De Alá Y sabe cómo Que esa palabra Significa Pues que usted lo diga Pues no está bien ¿Cierto? Pero en nuestra cultura Tenemos muchas palabras Que vienen De otros De otros contextos Incluso nombres De cosas De carros En donde ponemos Donde se ponen Nombres de dioses Pero para nosotros No tiene ningún sentido Y no hay ningún problema Con eso Es que el problema No era sencillamente La palabra Ese mandato Iba más allá Que solamente La pronunciación De una palabra Y ahorita vamos a ver Por qué También ese mandato No podemos decir Que se trata De algo místico ¿No? Porque hoy en día Algunos Piensan que Por pronunciar El nombre De un dios Pagano Pues hay mala suerte O estamos hablando De un demonio O hay una invocación Demoníaca Cualquier cosa así ¿No? Y muchos piensan Que eso funciona De esa manera Pero el mandato Tampoco es Un misticismo De parte de Dios Para que no invoquemos O no hablemos De ninguna otra deidad Para que no lo podamos Ni nombrar Con nuestra boca Lo que el mandato Nos está diciendo Con lo que tiene que ver Es con la manera En que Israel Concebía la vida Y el mundo La forma en que Ellos pensaban Y eso si es Interesante Importante Para nosotros Es decir Las palabras Vienen a ser fruto De lo que hay En nuestro corazón Eso dice la Biblia ¿Cierto? De la abundancia Del corazón Habla la boca Es decir La boca viene a ser Un mensajero De lo que hay En nuestro corazón Y eso A eso es a lo que apunta Dios No solamente A la jerga Que nosotros usamos Sino a lo que hay En nuestro corazón El egipcio Por ejemplo Después de que El Nilo Crecía Y veía que sus cultivos Producían ¿Qué hacía este hombre? Esto decía Gracias a Osiris ¿Cierto? Él lo decía Pero no lo decía Simplemente Por decirlo Sino porque Él creía Y entendía Que el que había enviado Esa creciente Era ese Dios No lo decía Simplemente porque sí O porque le salió La expresión O porque ni siquiera Sabía qué significara Sino porque realmente Lo creía Y eso es lo que Se trata De corregir En este mandato Si Israel entiende Que sólo hay un Dios Y que Él es el dador De todo Que todo proviene De su mano Bondadosa Y eterna Pues no debía Usar esa jerga Y esos nombres De ídolos De dioses paganos Y eso es verdaderamente Lo que significa Adoración No es simplemente Lo que decimos No es solamente Lo que habla Nuestro labio Sino es lo que hay En nuestro corazón No es simplemente Lo que expresa Nuestra boca Sino la realidad Lo que en verdad Nosotros creemos La pregunta es ¿Qué es lo que Nosotros creemos De la vida? ¿Podemos entender Que es Dios El que gobierna Todo? ¿Que de Él Es que viene Todo lo que tenemos? Si lo entendemos Como hijos de Dios Pues lo que debe Haber en nuestros labios Es gratitud ¿Hacia quién? Hacia Dios Puede que hoy en día Esté muy de moda Decir que nosotros Nos hicimos A nosotros mismos Que nosotros Somos los dueños De nuestro destino Puede que hoy en día Esté de moda Decir todo lo que quiera Pero si nosotros Somos creyentes Y sabemos que nuestra vida Está en las manos De Dios Pues nosotros Debemos decir Gracias a Dios Nosotros debemos Hablar con el lenguaje De la Biblia ¿Cierto? La Biblia dice Que nosotros No podemos decir Mañana vamos a ir Y hacer este negocio Y hacer aquella otra cosa Sino que más bien Deberíamos decir Si Dios quiere ¿Cierto? Haremos esto O aquello Es decir No se trata Simplemente de decir De expresar una cosa Se trata de que nosotros Entendamos la realidad Que estamos en las manos De Dios Que no hay sino Un solo Dios Que todo lo que pasa Pasa por la voluntad De Dios ¿Cierto? Y eso nos debe hacer Reflexionar en esta hora En este día Que nos está hablando El Señor La Biblia enseña Que Dios gobierna El universo Sabemos que Él ha decretado Todo por su sabiduría Y su voluntad Sabia y poderosa Que todo lo que pasa Tiene una razón De ser en Dios Incluso Que todas las cosas Ayudan para bien Al creyente Conforme a los propósitos De Dios Y entonces Nos preguntamos ¿Por qué todavía Creemos en la buena O la mala suerte? ¿Cierto? ¿Por qué todavía Decimos tan de malas? ¿Cierto? ¿Por qué todavía Pensamos de esa manera? No es por decirlo No es que sea pecado decirlo Pero ¿Por qué atribuimos A la suerte Algo que está En las manos de Dios? ¿Por qué en medio De la dificultad De la dificultad Maldecimos? ¿Cierto? Nos dejamos llevar Por la ira ¿Por qué vivimos Ansiosos como el mundo? Más preocupados Muchas veces Que el mundo Mis hermanos Y eso Estamos hablando Entre el pueblo de Dios Deberíamos nosotros Si entendemos la Biblia Dar todo Como parte De la voluntad Soberana de Dios Por eso Pablo dice Dando gracias a Dios Por todo Porque esa es la voluntad De Dios Para con vosotros Sabemos que esta vida Es pasajera Sabemos que Aquí no vamos a orar Para siempre Sin embargo Vivimos ansiosos Por las cosas terrenales Y nos olvidamos De lo celestial De lo eterno Dios en este mandamiento No No está exigiendo Nada más Que cambiemos Nuestra forma de hablar Está exigiendo Que cambiemos Nuestra manera de pensar Que consideremos La vida A la luz De la palabra de Dios Que consideremos La vida A través De la palabra de Dios Lo que nos decía Al principio La Biblia es un tesoro Es una riqueza Porque ya nos cambia Nuestra manera de ser Si estamos En una situación De ansiedad De depresión De todas las cosas Que el mundo Está metido en todo eso Pues lo que tenemos Que hacer es meditar En su palabra Y descansar en ella Debemos llegar a decir Bueno Dios Tú dices en tu palabra Que tú gobiernas todo Pasó esto Pues gracias a Dios Tendrás una razón ¿Cierto? Y descansar en Dios Debemos aprender A descansar en Dios En su palabra En lo que ella nos enseña Pero no lo podemos hacer Así nomás Tenemos que meditar en ella Y si se dan cuenta Como estos tres puntos Están conectados No podemos nosotros Adorar exclusivamente a Dios Si no meditamos En su palabra Si no entendemos Lo que Dios nos dice En su Biblia Si no Hacemos el ejercicio De pensar en la palabra De Dios Pero cuando nosotros Estamos meditando Nuestros problemas Nuestras circunstancias Las cosas de este mundo Las preocupaciones Pues terminamos Cargados Llenos de ansiedad De frustración Pero cuando meditamos En su palabra La atesoramos Cuando dejamos De ocupar nuestra mente En cosas vanas Y la ocupamos En la palabra Pues empezamos A renovar nuestra mente Nuestra manera de pensar Como creyentes Y nuestro corazón Va teniendo paz Va teniendo gozo Gozo verdadero No alegría momentánea Por eso mis hermanos Con este texto Que hemos estado estudiando hoy Yo les invito A que le pidamos A Dios Que nos perdone Por no valorar De forma correcta La ley de Dios Porque muchas veces Menospreciamos la palabra A veces le damos Más Más importancia A un consejo humano Que a lo que Dios Dice en su palabra Pidámosle a Dios Que nos perdone Por nuestra negligencia Para meditar en la palabra Porque muchas veces Tomamos el mensaje Y simplemente Lo activamos Como si fuera algo Simplemente Para dejarlo por allí Que pidámosle Que nos perdone Por no entregar A nuestros hijos Como herencia La bendita palabra Que nos perdone Por nuestro orgullo Que no nos deja Reconocer a Dios Y su obra en nosotros En nuestras vidas En todo lo que somos Pidámosle a Dios Que nos ayude A contemplar Las maravillas De su ley Como el salmista Que a través de ella Podamos ver la vida De manera correcta Que podamos expresar Una adoración coherente Con su verdad Que podamos vivir Descansando En su preciosa verdad Así que yo les invito Que hoy Oremos al Señor Pidiéndole Que nos perdone Nos limpie Nos ayude Y que nos permita Vivir Adorándole a Él Exclusivamente Les invito Que nos pongamos A nuestros pies Y oremos al Señor Amados señores Le damos gracias Por esta Mañana preciosa Que nos regalas Gracias por este mensaje En el cual Nos exiges a nosotros Tus hijos Tus adoradores Una adoración Exclusiva Un reconocimiento Exclusivo Nos exiges a nosotros Valorar esa palabra Que nos das Obedecerla Guardarla Ayúdanos Padre Que conocemos Padre Que nosotros Somos pecadores Que muchas veces Nuestra mente Es terca Señor Y obstinada Que muchas veces No valoramos Tu palabra Ese bendito libro Que nos has dado Que muchas veces Desconocemos Señor La importancia Y el valor De meditar en ella Señor Perdónanos Porque preferimos Muchas veces Meditar en nosotros En nuestras situaciones En las circunstancias Y no en tu palabra Limpia nuestros corazones Señor Y ayúdanos Señor Como hijos tuyos A vivir una vida Coherente Con lo que tú Nos enseñas Señor Te lo pedimos Padre En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video